Noticias. En primer lugar, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a nuestro país el día de ayer, efectivamente, y hoy va a tener una jornada muy intensa con actividades, por supuesto, la reunión con su par argentino, Alberto Fernández. Van a tener, además, una agenda en común muy interesante, porque van a hablar, entre otras cosas, de derechos humanos, de gestión... Tuvo declaraciones muy claras y muy fuertes con respecto a Malvinas, ¿no? Así es, apoya absolutamente... Algo también histórico, porque recordemos que Chile apoyó a Inglaterra durante el conflicto en Malvinas, así que que sea bórica el presidente de Chile que dijo eso sobre Malvinas es muy importante. Ya lo creo. Y se lo agradecemos también. Porque además es el presidente más joven que tiene Chile, y no sé si el más joven que tiene Latinoamérica. Sí, sí. Ha llegado con gran parte de su gabinete, entre los que se encuentra la sobrina de Salvador Allende, que hoy en día es la ministra de Defensa, mirá vos ese detalle. Y efectivamente también las políticas de género van a estar presentes en la agenda que van a tratar con el presidente Alberto Fernández. Y efectivamente el apoyo rotundo hacia el pedido de Malvinas, porque van a ser siempre argentinas. Así es que se queda el presidente para charlar con su par argentino. Es el primer viaje internacional que realiza y lo hace hacia nuestro país. Claro, por supuesto. Bueno, tema local, vacunas. ¿Cómo se están llegando cada vez más vacunas? Ahí está el ministro de Salud de la provincia, recibiendo ya las dosis, donde también se van a tratar de aplicar lo más rápido posible a los grupos de riesgo y que más necesiten. Es así. Desde el martes, en los nodos de vacunación, hospitales y CAPS, van a estar disponibles las vacunas antigripales de la gripe A, porque bueno, pasó, estamos COVID y demás, post-COVID, pero también gripe A ahora, ¿no? Así es. Recordemos que esto es ya para los grupos que tienen más de 65 años. Acorcho está anotado, mañana va a ir. Gracias a Dios que... Gracias a nuestro ministro. No empieces a hacer bromas en estos temas serios, Ramiro, me empezamos ya a renegar. Escucha, escucha esto. Desde hoy están disponibles las vacunas en los geriátricos y a partir de mañana ya entonces sí, en los CAPS, hospitales, policlínicas, para todos aquellos que tengan más de 65 años. Muy bien, sí, me quedo muy tranquilo. Y siguiendo con la salud, atención, Tafí Viejo va a tener su primer hospital. ¡Tu ciudad, Marité! ¡Vamos! ¡Mi ciudad! Una de las 73 ciudades que vivió Marité Gramajo, Tafí Viejo, entre otras. Por Dios, déjame, dame un minuto de paz. Ramiro Real, que te lo pido, por favor. Tafí Viejo, quiero decirte que te amo y que sos mi ciudad. Ahí me quedo. Bueno, espero que lo sostenga, ¿no? Cuando vemos tu intendente, espero que diga lo mismo. Tengo domicilio hace siete años en Tafí Viejo. Bueno, hace poquito, para la edad que tenés, sí, sí, ¿o no? Escuchame, ¿qué te pasa con la edad? Y nadie, y nadie... No, no, digo, porque si tuviste siete años solamente viviendo en Tafí Viejo y los otros años... ¿Qué te sucede, Ramiro Real, que los otros años... ¿Los otros años querés que te cuente? Viviendo en toda la provincia. Y bueno, a ti tengo razón, dale, tengo razón. Tocumán, mi tierra querida. Bueno, escucha, dejemos de bromas, porque esta noticia es sumamente importante. Hospital público para Tafí Viejo. Este lugar que estamos viendo es el anexo de la policlínica que está en nombre de Tafí. Pero yo te iba a decir, es el anexo, ¿verdad? Exactamente. Allí mismo se va a construir este hospital público modular. Y además queda en el medio de todo. En el medio de todo. Queda comodísimo. Ya la policlínica, Ramiro. Claro, la policlínica es espectacular. Servicios fantásticos. Yo cuando estuve enferma de COVID fui hacia allí y obviamente el servicio fue maravilloso. Servicio público. Ya están llevando adelante, como podemos ver, la nivelación del terreno para avanzar con la construcción de este hospital público para Tafí Viejo, allí en Lomas de Tafí. Otras personas.